Hola a todos, soy Viso, en este nuevo gameplay, como podéis ver es un todos contra todos, en patrulla este modo, es bastante divertido, nos encontramos un semi-oruga, en el cual, en este gameplay va a salir, ahí vemos el re con enemigo, ahí, venga, venga, asómaros, asómaros, venga, asómaros, yo ahora cojo el tanque y digo, venga, asómate tu cabrón, asómate, venga, asómate, pues ahí lo llevas muerto, por asomarte. Y nada, ahora, uno de patrulla, creo que se sube, sí, se estuve, no, aún no, bueno, aquí vemos a uno, lo matamos, venga, por asomarte, seguimos avanzando, a ver si vemos algún enemigo y lo matamos, con suerte no me destruyen el semi-oruga y consigo hacer una bonita racha. Y bueno, mi equipo se pasea a pata por el mapa, dicen que no quieren subirse el semi-oruga, pues no, subéis, tranquilos, ya me llevo yo todos los kits, tranquilos. Y aquí estamos, buscando enemigos, a ver si hay alguno que tiene narices a asomarse o intenta destruirme el semi-oruga y de vuelo. Aquí hay tiros, aquí hay tiros, ¿dónde estáis? Aquí hay tiros. Venga, asomarse, asomarse. Como podéis ver, nadie se asoma, ¿eh? El semi-oruga es... ¿cómo se dice? Es intimidatorio. Aquí, aquí hay dos, aquí hay dos, venga, venga. Aquí te llevas uno, ahora, aquí también el otro, venga, ahora, por guapos, muertos. Venga, ¿quién más quiere? Ahí he visto uno, ahí había uno, vamos a ver si estás. Vamos a ver, ahí, ahí, ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, asómate, coño. ¿Dónde estás? ¿Aquí? No, aquí. Vale, ahí te he visto. Venga, por asomarte, guapo. Ahora, sigamos hacia adelante, ahora vamos a ver quién más tiene huevos a asomarse. Aquí el muro este que le han puesto aquí, ha puesto para que no pueda salir. Vamos a ver. Voy a ir por esta calle de aquí. Bueno, aquí ya se ha subido un compañero mío, como veis, ya tengo un copiloto. ¿Habéis visto? Hostia, este está matando mazo, pues voy a subirme. Y yo también quiero matar, pues no, me los voy a intentar llevar yo todos. Vamos a ver, quién osa asomarse. Por aquí hay uno, vamos a ver. ¿No? Por ahí está el callejón. No te asomes, no te asomes. Bueno, pues por no hacerme caso. Ahí lo llevas. Ahí conseguimos el galón de guerra blindada. Vamos a ver quién osa asomarse de nuevo. Como podéis ver, todo el mundo se esconde. Como he dicho antes, el tanque es intimidatorio. La gente no intenta atacar. Y eso es lo positivo, que nadie me intenta destruir el simbioruga. Y yo voy acumulando muertes. Vamos por aquí a ver quién encontramos. A ver si se asoma alguien, aunque esto está un poco desierto. Por ahí hay uno. Miren, mapa. Aquí. A lo igual. Ahora intentas escaparte, pues no te vas a escapar. Ahí lo llevas. Muerto. De mí no huyes. Y bueno, ¿qué se dice de Battlefield 3? Pues que te puedes crear tus propios caminos, ¿no? Pues aquí está. Derribamos un muro y vamos a pasar por aquí. Que me apetece pasar por aquí, no por abajo. Y es lo que tiene Battlefield 3. Te puedes crear tus propios caminos. Y nada, sigamos buscando enemigos. A ver quién quiere perder su cabeza. Vamos por aquí. A ver si hay alguno escondidito. Ya hablo como el Flanders y todo, escondidito. Aquí hay uno. Venga, vas a morir. Venga. Uy, me lo quitan. Aquí hay otro. A ver si mueres. Uh, casi. Y ya empiezan a ponerse de ingeniero para destruirme el Simuluga. Pero bueno, ya lo han matado el compañero. Lo intentaste, amigo. Pero no fue suficiente. Y bueno, como podéis ver, ya tenemos una ventaja bastante considerable con respecto a los demás. La barrita es la más larga de todas, con diferencia. Y bueno, por aquí se suma uno. A ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí no. Ah, bueno. Ya lo han matado los compañeros. Ayuda para matar. Y bueno, como veo que hay por ahí gente, pues digo, hostia, pues igual es que están por ahí en el fondo, ¿sabes? Y aquí veo al tío, pero aquí también había visto la antenita esta. Digo, aquí... Tú sobras. Fuera. Equipo fuera. De nuevo, voy a intentar a ver si encuentro al que había ahí antes. A ver si estás por ahí. Siempre mirando el minimapa, que no... Gracias al sensor de movimiento los puedo ver. Tú por dónde vas. Y aquí está el semioruga, chaval. La gente pasa de esconderse a correr por delante del semioruga como si tal cosa. Aquí vemos a uno. ¿Dónde estás? ¿No? Estás ahí arriba. Pues nada, echamos para atrás. A ver si cojo ángulo para destruirle. Como veis, tiene ingeniero. Y digo, buh. No tengo ángulo, es ingeniero. Mejor me voy. No voy a hacer que me destruya el semioruga. Hay que ser inteligentes. Nada, vamos por aquí. A ver si vemos alguno por aquí. Vamos a ver. Por aquí no hay nadie. Ahí tampoco. Seguimos para adelante. A ver si se llama el del otro edificio. Nada, por aquí hay uno. ¿Dónde vas? Te escondes, ¿eh? Eres bueno escondiéndote, ¿eh? Y bueno, aquí vemos a dos, el que se escondía antes y otro. Venga, aquí matamos uno. Ha salido disparado hacia el cielo, como habéis visto. Se dice que los creyentes son los que salen disparados hacia el cielo por intento de estar al lado de su maestro dios. Y los que no son creyentes no salen disparados, no sé. Es lo que dicen. Ya diréis vosotros si es así o no. Y bueno, aquí este ingeniero me destruye el semioruga. Pero lo paga con su vida. Ahí está. Su cadáver. Qué menos que matarlo por destruirme el semioruga. Y nada, ahora ya toca ir a pata. Aquí vamos con la SG... No, G53, a secas. G53. Ese es el arma del Bacto Karkhan. Y nada, llevo el reflex. El Red Outside americano. Y aquí me dan un poquito. A ver dónde estás. ¿Dónde estás? Sí, mate. Uh, RPG. Yo también tengo, pero yo te voy a matar con el rifle. Ahí está. Te vola la cabeza. Mira a ver si la encuentras por ahí bajo. Ahí vemos una cabecita. A ver si él se mata otra vez. Se mate, se mate. Uh, ese edificio no se rompe. Hay algunos edificios que están hechos de papel y otros que están hechos de hormigón macho. Vamos por aquí, a ver si encontramos alguno por aquí. Y estos palicos que están hechos de... No sé de qué deben de estar hechos, que se destruye todo el muro menos los palitos. Bueno, vamos al tejado, que tendremos mejor campo de visión. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay enemigos? Ahí vemos... Un antenito de compañero. Ahí vemos otro compañero. Pero no hay enemigos. Yo quiero enemigos, coño. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos alguno. Uy, vemos que por ahí en los tejados hay... Recon campeando. Vamos a acercarnos en la zona caliente que está por ahí. Uy, ha aparecido el semiruga. Voy a poner el semiruga otra vez. A ver si lo consigo coger. Vamos por aquí. ¿Qué vamos a uno? No, no, no. ¿Dónde vas, chaval? Que el semiruga es mío, majo. ¿Dónde ibas tú? Ahí me disparó un Recon. Pero aquí ya no me puede dar, majete. Como puedes ver, está en el tejado de arriba. Arriba del todo. No, ahí no, tío. Arriba del todo. Arriba del todo, tío. Ahí. Ahí arriba. ¿Lo ves? Pues ahí arriba está. Ahí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Pues no, no, no. No se destruye el edificio, ¿no? Pues no vas a poder matarlo, macho. Se va a librar. Ahí está el Spawn. Pues nada, se va a librar. Yo sigo para adelante. Aquí vemos a uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. Ahora, por majete. Buen intento, macho. Vamos por adelante. A ver si vamos a uno. Por aquí vamos a uno. Muerto. Hay otro, hay otro. A ver si muere. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahí estás. Vale, muerto. Ahora sí. De mí no es capaz, capullo. Ahora vamos a ver este de aquí. Que intenta destruir el semiruga. Buen intento, machete. Es el segundo intento en el que fracasas. Y sigo hacia adelante. Como podéis ver, ya solo quedan 10 tickets. Aquí sigo impune sin que me hayan matado. Vamos a ver. ¿Dónde hay gente? Vamos a ver. Por aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Ahí está. No, arriba no. Estaba abajo, capullo. Abajo. Dispara. Ahí. Ahí lo llevas muerto. Te han revivido, pero para nada. ¿Y quién te ha revivido? ¿Dónde estás? Por ahí hay uno. Te vas a escapar de mí, pero no de mi compañero. Ahí va mi compañero. En venganza. Ahí está, la ha matado. Aquí vemos a uno plantando minas. Le vas a arreglar puntitos, cheto. Tu muerte y tus minas. Me las voy a llevar también. Gracias por los puntos, eh. Aquí vemos a otro que asoma un poquito su cabeza. Intento darle. Bueno, primero voy a destruir las minas. Esos puntos que me ha regalado el otro enemigo. De nuevo le digo, gracias. Puntos gratis. Aquí en el mini mapa de nuevo vemos al colegui. Digo, esta vez sí, le vas a morir. Ahí estás. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahora sí, muerto. De mi no te escapas. Ahí vemos más minas, más free points. Puntos gratis. Ahí está. ¿Y dónde está el dueño? Pues aquí. ¿Dónde va a estar? Ahí está. De nuevo fracasas, chato. Y ahí me lanzan otro misil. Ahora sí. Tanqueta. Destruido. Estaba ahí en el muro. Y bueno. ¿Cómo conseguir matarlo? Pues haz que te siga. No vayas a por él. Como podéis ver, me ha seguido. Está aquí. Aquí está. Ahí lo lleva, machote. No me matas ni fuera ni dentro del tanque. Y bueno, aquí está todo. Hemos terminado. Hemos terminado. 22-0. Partidaza. Todos contra todos. De patrullas. Y nada. Si os ha gustado, like, favorito. Si no, no. Y nos vemos en el próximo gameplay. No.